Me cago en tu puta madre Aaaaaaaay yo me caliente Para, eh En la riego, cago en Dios Cago en tu puta madre Vamos a hacer alguna tonta Somos... Es palete La paleta Que hay un video Eh, cuidado que... Eh, grabar Moñas Que viene Moñas Esto sí que fue bueno Y le reclamaciones a... Que hay un video Claro Y a mí Este tonto me tiro ahora Medio cacharro al suelo Graba Que después velo mi huele, tío A ver qué piensas Tu huele, tu huele te interneo Claro, tío Mi huele tiene una cuenta Cuenta en YouTube Trae la pachangara, búscalo La pachangera Coca-Cola La pachangera, huele, tío Las consecuencias del bacardilismo Lo siga, trago Vaya, trago, venga Cuore, tiene una cara de sufrimiento, tío Azóta, azóta, azóta Azóta Eh, sin... Mira, veis la etiqueta aquí con el móvil este de mierda Este puto membro de mis cojones Un puto yo aquí de mis cojones, maricona Que se aproxima a las tías y todas pasan bien Como una puto chorto Mierda, es que no tuviste go... en tu vida No salíate con el oro, con el oro Con el oro de mi vida Ay, no dio mesmo Ay, no es de puta Edu, a dar saluda Que este va para internet No, mira, como no metas, te me ha tirado No, el de la... ¡Esto va para YouTube! Hay un NRT, ahí... Alvarito, aquí Estoy en paz de NRT ¿Quién es que te he enseñado de mi cuerpo? Hot, hot Haznos el tu movimiento de cadera, Alvarito Que ella es muy... el percutor, activa el percutor La metralleta Sí, ahí está, dale A ver, ahí, 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 dale ¡Oh, sí, Edu! ¡Oh, da, Alvarito! Se desalta ¡Oh, desalta! Sí, señor, este vídeo... Ahora, a ver un poco Este vídeo nos va a dar muchos visites Que lo sepáis a todos Nos vamos a hacer ricos en unos años Ahí estamos Pero, saluda, que esto va para NRT ¿Para quién? Para NRT En Avaligurra ¡Que sobra tu puta cabeza! ¡Cabeza! ¡Tu puta cabeza! ¡Ay, ay! ¡Conflicto, conflicto! ¡Conflicto, conflicto, conflicto! ¡Mira qué hostia de mío! ¡Buah, estos vídeos de conflicto! ¡Qué os lo saciando ahí! ¡Me cago en tu puta mierda! ¿Qué? Que estos vídeos que están discutiendo... ¿Quieres pegar a Hugo? ¿Qué? ¡Uy, me lo dices a tu tramposo! ¡Tramposo! ¡Que no! ¡Ey, me di tramposo no hay que, eh! A ver... ¡Polla! ¡Polla, haz un poco de llongas! ¡Haz un poco de llongas! Bueno, mira... ¡Volumen, volumen! ¿Qué me estás contando? Y ahora estoy aquí de cámara... ¿Volumen? Sí... ¡Para, para! ¡Polla, por ahí! ¡Polla! Espera, que despide a Manuel el vídeo. ¡Manuel! ¡Weli! ¡Despide! ¡Despide el vídeo! ¡Despide el vídeo para NRT! ¡Tal luego! No, di tú. A ver, seguir visitando NRT, que ya la mejor página del mundo. ¡No, no, eso va a ser que no! ¡No! ¡No, ir a YouTube! ¡A YouTube! ¡A YouTube! ¡Despide el vídeo, Hugo! ¡Weli! ¡Weli! ¡No eres abueli! ¡Despido y yo! ¡Venga! ¡Tal luego! ¡Vale, tío! ¡Tú disto dónde! Estoy bien para NRT, ¿eh? ¡Copy Ray! ¡Ahí está! ¡2009! ¡Ahí está! ¡Ahí está!